MPG Tech presenta un dispositivo único, el retrovisor MPG VTB99, el preferido por los profesionales. El único kit manos libres Bluetooth integrado en el retrovisor de tu coche con pantalla oculta. La colocación es muy fácil, en apenas unos segundos se acopla a nuestro espejo retrovisor con un sencillo movimiento, permitiendo ponerlo y quitarlo muy cómodamente en menos de un minuto. Debido a su diseño elegante y moderno y a su amplia pantalla, este sistema Bluetooth convierte nuestro coche en un espacio de amplia conectividad. Para sincronizar nuestro teléfono móvil basta con activar el Bluetooth. Los dos dispositivos se reconocen y se conectan de forma inmediata. Ahora podemos añadir nuestra agenda de contactos, realizar y recibir llamadas, rellamar o activar el reconocimiento de voz de nuestro teléfono móvil, sin usar las manos en ningún momento. Pulsa el botón azul para recibir las llamadas entrantes y el mismo botón para colgar. Así de fácil. Además, podemos grabar notas vocales cuando lo necesitemos. El MPG VTB99 incorpora sonido digital mejorado vía tecnología DSP Full Duplex, que elimina eco y ruido para una conversación perfecta. Cuando recibas una llamada, el nombre o el número de teléfono del interlocutor se mostrará en la pantalla. Si deseas continuar la conversación en modo privado, dispone de un pequeño auricular inalámbrico con el que podrás continuar la conversación. Una opción muy interesante en la transmisión FM a la emisora seleccionada, donde podemos escuchar la conversación por los altavoces del coche sin cables ni instalación. MPG VTB99, la última generación de manos libres viaja contigo.